Abuelos, porque este fin de hay que moverse. Una actividad más que sumamos. ¡Hola! Yo lo hago así. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Buenos días a la audiencia. Muy bien. Preparada ya, me imagino. Mirá, ya está todo el escenario ya listo con las banderitas. Vos estás con el luquete ya listo como para dar... Ya has dado clase, me imagino, o no, esta mañana. No, hoy no. Hoy es mi día libre. Ah, bien. El viernes no. Hoy, el viernes no. El viernes no, hay clase. Gaby, sabemos que, bueno, has tenido otros eventos y otros encuestros hablando de las máster de Zumba, pero ¿qué están organizando para mañana? Contanos. Bueno, es una máster de Zumba y de ritmo. Es como todos los años la hago siempre en la Plaza San Martín, pero esta vez quise hacerla en mi segunda casa. Prácticamente vivo acá dentro del club. Y bueno, me arriesgué a hacerlo acá. Y bueno, con la misma temática. Gratis, para que la gente pueda asistir. Sabemos hoy en día de los costos, de todos los eventos, de todas las cosas. Entonces, bueno, la hacemos gratis. Viene un profe invitado de Rosario, que es Gustavo Aquino. Y bueno, profes de toda la zona. O sea, hay profes de Ceres, de Selva, de Tostado, de San Guillermo, de Suardi, de Mortero, Reire, Porteña, de San Francisco, Zacanta, Angélica, Grusli, Rafaela y obviamente las profes locales de acá. Una banda enorme va a haber entonces. Una banda. Qué bueno. Re linda. Qué lindo que se prendan así, ¿no? Los profes de la región. La idea es, ¿cuánta gente puede participar? Digo, porque una cosa es al aire libre, otra cosa es bajo techo. ¿Cómo lo tienen organizado? ¿Y bailarán amontonados? Eso es, a eso me arriesgo, es que no saber la capacidad de gente o la cantidad de gente que va a ingresar. Uno sabe la cantidad de gente que ingresa, que puede asistir al club sentado, obviamente, en un evento, en una fiesta, pero bailando y nos vamos a ver mañana, todos apretaditos. Bien. ¿Cuántas alumnas tenés? ¿Alumnas y alumnos van hombres también? ¿Van chicos? ¿O todas alumnas? No, no. Todas alumnas. De Zumba, y serán 20 en total, pero bueno, hay actividades de GAP y la Strong Nation, que también hay varios alumnos en total, y serán 60 alumnas. Bien, y en otras localidades, ¿el varón asiste a clases de Zumba? ¿Va a Zumba, por lo que podés ver? Sí, sí. Son mayormente mujeres. Inclusive mañana, la mayoría son mujeres, pero mañana, en la particularidad de mi máster, va a ser que los varones van a hacer coreografías. Siempre las mujeres participamos, siempre las mujeres armamos los eventos y organizamos y bailamos. Esta vez le doy la participación a los varones. Viene un profe de Ceres, un profe de Suardi, uno de San Guillermo, uno de Porteño y uno de Rafaela. Entonces ellos sí van a hacer coreografías y las profes los van a acompañar. Además de que todas las profes van a subir a bailar, a acompañar a Gustavo, que es el invitado especial, van a bailar conmigo en mis coreografías y van a acompañar a los varones. Bien. Qué bueno. Gabi, ¿a partir de qué hora comienza todo esto? ¿Hasta qué horario más o menos se va a extender? Digo, el que no puede ir tempranito, a lo mejor se acomoda por trabajo o lo que fuere y va más tarde. ¿Cómo lo han diagramado? Bueno, la hora es 15 y 30 horas. Obviamente siempre tiene algún retraso por alguna profe que viene de lejos, que se retrasan o por las fotos. Y bueno, casi seguro va a arrancar a las 16 horas y tiene una hora y media, una hora y 35 de duración el evento. Tampoco podemos bailar tanto tiempo porque nosotros seguimos bailando, pero los alumnos, nosotros bajamos, subimos, tomamos agua, descansamos, pero los alumnos siguen bailando. Entonces, por respeto a ellos, para que no se sienten o se vayan a tomar un mate, hacemos una hora y 35. Para que no se achanchen, digamos, como le hablamos, hablando muy pronto. Claro, es un momento que se van a tomar un mate. En la primera de cambio lo dejaste sentar y ya se te quedaron ahí media hora, 40 minutos sentados y charlando. Se sentaron, se sentaron, se sentaron, ha pasado un evento. Claro, viste. Se sientan. Yo decía, ¿no? Hay que tener aguante, porque son bailes con ritmos fuertes, Gaby, la zumba. Sí. Sí. La particularidad es que este profe tiene, es bajo, tiene un ritmo no tan alto. No viene con la locura que cargo yo, sino que viene un poquito más abajo. Yo estoy al 220, él ganó, genial. Ni algo. No tiene coreografías de alto impacto, a eso me refiero. Y bueno, pensando en qué, pensando en los alumnos, pensando en la gente que está bailando. Siempre hay que pensar en el alumno. ¿Cuáles son los, Gaby, cuáles son los beneficios que tiene el baile de zumba o practicar zumba? ¿Qué beneficios tiene? Liberar, primero dejar la mochila, porque todos tenemos una mochila. Dejar la mochila, yo digo, siempre dejen la mochila en la puerta de entrada. Y bueno, acá nos venimos a divertir, a pasarla bien, a reírnos. He llorado, he puesto el oído, el hombrito. Somos psicólogos, psiquiatras, somos todo. Las profes somos todo eso. Tiene muchos beneficios. En cuanto a que me pasó un caso muy particular, una persona con un intento de suicidio. Y bueno, vino a mis clases y al tiempo, tomaba mi clase, tomaba mi clase y al tiempo me dice, pude salir de esa locura de la que estaba viviendo, de esa... Depresión. Esa bomba, esa depresión y todo eso. Y me ayudaste, me sacaste adelante, me acompañaste. Siempre no, siempre. Y siempre recuerdo a esa alumna, muy especial para mí, siempre la guardo en mi corazóncito. Pero porque, bueno, me contó toda su experiencia y bueno, me dice, me ayudaste un montón. Y eso hacemos, ayudar, escuchar. Además de que bailamos, transmitimos y esa sonrisa que te devuelven los alumnos, ese aplauso que te devuelven los alumnos, es una satisfacción enorme. Nosotros, digo, siempre un aplauso, nosotros con eso nos alegra el día. Digo, es nuestro mejor pago más allá de la cuota. Pero el aplauso, el aplauso, no sé, es mágico, digo yo. Siempre pedimos un aplauso. Te guste o no la coreografía, siempre pedimos un aplauso. Pero aparte, esto es maravilloso lo que vos contás y sabemos que tenés, y nombraste la cantidad de alumnas. Pero estar en movimiento tiene miles de beneficios para nuestra salud. Aparte es muy aeróbico, digamos. Ahí veíamos los movimientos. Y ahí tenés una hora treinta y cinco que dijiste, imagínate, yo no aguantaría ni cuarenta y cinco estar. Son cuarenta y cinco minutos desde que arranca la clase, es movimiento. Todo transpirado, bajás o bajás. Y que yo voy a estar bailando arriba. Yo no me voy a bajar. Yo voy a acompañar a mis colegas en todo. Al profe invitado y a todos los grupos. A la anfitriona. O sea, y sí. Claro. Así el lunes no camine, no importa. Yo voy a bajar. Sí. Porque esto fue, este furor del Zumba, ¿cuánto hace que está fuerte el Zumba? ¿Diez años más o menos? Pero, ¿de dónde viene o cómo nace esto? Más. Ah, mirá. Cómo nace el creador de Zumba es Beto Pérez. En realidad era Rumba, él es colombiano, de Cali, Colombia. Fue a dar una clase a Estados Unidos y se olvidó el famoso cassette. Antes había cassette. Se olvidó el cassette y improvisó. Puso música, le pasaron música, improvisó y de ahí nació Rumba, a la cual después fue creciendo y él le puso Zumba. Bien. Ahí se nos cortó. Se nos cortó. Cuando estábamos haciendo un poquitito de historia, porque viste, es una moda muy, hay muchísimas mujeres y hombres que van a Zumba y que bueno, quería saber un poquito cuándo nace todo esto y de qué manera que se ha tornado algo así. Así que, como todas las cosas que tienen éxito, nacen por un descuido o por un error. ¿No? El tipo se olvidó el cassette en su casa e improvisó. En la Rumba. E improvisó, tuvo que salir de su zona de confort, como hablábamos hace un ratito en el tema de las crisis. Salir de esa rutina y formar otra cosa y creó otra cosa. En este caso el Zumba. O como hablaba recién Gaby, de su alumna. Salió del molde de esa crisis que estaba viviendo, dio el paso, empezó Zumba y cambió por completo su forma de pensar. Está bueno. En otra disciplina. ¿La tenemos a Gaby y la recuperamos o todavía no? Bueno, lo interesante es que los grupos, imagino, de acá de Brinkman, que son varias las que también dan Zumba, van a compartir con Gaby. Porque se van devolviendo después las visitas de los distintos encuentros que ellos organizan. Y qué lindo, porque mañana va a haber gente de distintos puntos de la zona, porque mueve los profes de la región, que van a estar acompañándonos para esta máster. Qué bueno. Entrada libre y gratuita, decía. Así que, acompáñate. Llévate el matecito, pero también llévate el agüita para Zambar y bailar desde las 15.30. Zumbar. Porque Zambar es de Zamba. Bueno. Sí, sí, sí. Lo odioso, la corregí al aire. La Zumba. Aparte, lo aeróbico ayuda muchísimo para el cuerpo, Germán. A ver, vos querés, por ejemplo, perder peso y esta es una posibilidad porque estás totalmente en movimiento los 45 minutos o un poquitito más. Yo no aguanto a bailar una hora. Una hora en el estado aeróbico, tremendo. Te haces unas cardio ahí. Dejate de joder. Y crees el cardio que te da en esa clase. Bueno, no sé si la recuperamos, sino, bueno, ya hemos hablado. Ya dijimos todo. Ya dijimos todo. Hemos dado todo a conocer de lo que va a ocurrir así. Ahí está, mirá. 15.30 dijo que a las 4 de la tarde seguro arrancan. Tenés tiempo para acomodarte en el Club de Abuelos. Así que mañana todos acompañar a Gaby y a todo su equipo. Gustavo Aquino va a ser el invitado especial. Pero teníamos el videito donde te mostraban todos los profes que van a acompañar a Gaby, que son un montón, para poder formar parte de esta Masterclass. Y ahí teníamos imágenes ilustrativas, en realidad, que buscamos, para que ustedes más o menos sepan de qué se tratan las clases, o las Master, por así decirlo. Perfecto. Muy bien. Otra de las tantísimas actividades que hay aquí en nuestra localidad este fin de semana. Muy bien. ¿Nada más? ¿Cerramos? Listo. Cerramos. Cerramos este bloquecito. 11.23. Ya se viene el deporte. Seguimos hablando de deporte con Omar Giorgis. Y...